La compañía de teatro leonesa Hermanitas Trueno, una gran sorpresa, el viernes estuve ahí en sus instalaciones, que no sé cómo se llaman, Eulalio. Bueno, es el atelier Los Aires del Tiempo, que maneja a nuestra querida amiga Marisa Alcalá, junto con otras compañeras, y pues nos dieron la oportunidad de estar ahí. Tiene una puesta en escena de Casa de Muñecas digna de verse, que además está allá en sus últimos días. Yo de veras los invité para que platicáramos de esto. Debieron haber venido mucho antes, pero bueno, estamos a tiempo. Eulalio Nava, director de esta compañía de teatro de Hermanitas Trueno, Nicolás León, actor, y Brenda Ornelas, también actriz, que está puesta en escena. Así es. Bueno, Ibsen, que uno piensa, no, pues ya, otra vez Ibsen, no, hay que irnos a otro tipo de cosas. Sí, a veces parecen todos esos autores tan enterrados, y que nada más sabemos de él por los libros, porque pasamos ahí por la universidad y tuvimos que saber que Ibsen había escrito Casa de Muñecas. Y uno que otro que la leyó muy a fuerza, y quizá también no alcanzó a entender todo el contexto. Nosotros entendemos, por ejemplo, que autores como Jacques Speare, cuya dramaturgia se basa en las pasiones humanas. Esas todas, yo he visto adaptaciones de este hombre, de William, en todas las épocas, en todas las geografías, en todos los tiempos, y las pasiones humanas siguen tan vigentes. Y en Ibsen lo que hay son los modelos sociales, y uno descubre que los modelos sociales están todavía vigentes. Qué poco hemos cambiado del siglo XIX al siglo XXI, ¿no? Sí, yo digo que sigue siendo la gran incógnita tomista de si las almas se reproducen o son las mismas o qué está pasando, porque tenemos los mismos defectos, incluso si leemos el de Camerón, tenemos también los mismos, las mismas pasiones y las nuevas. Esa fue de nuestro último montaje. Es el anterior, es Casa de Muñecas, de Ibsen. Bueno, pero a ver, decides hacer este montaje con una compañía de teatro, Hermanitas Trueno. Bueno, a mí me gustó mucho lo que vi, me gustó mucho la adaptación, me gustó mucho el uso del espacio y las actuaciones. Sí, sí. ¿Cuándo se plantean? ¿Cómo platicas con el grupo de que van a poner a Ibsen y que va a ser una...? Sí, bueno, las Hermanitas Trueno tienen así como una mística de que cada actor también tenga sus trabajos independientes o venga de grupos de teatro independiente. O sea, nosotros llevamos años con la idea de que los trabajos se generan y se invita a participar a otras gentes. No es que yo tenga mis actores o yo sea su director. Eso está muy rebasado. Es líquido. Exacto, que fluya. Eso es lo importante. Entonces, yo como productor veo la posibilidad de montar una obra porque encuentro a Brenda Ornelas, que me da todas las posibilidades de la gama tan enorme y tan difícil de hacer un personaje como el de Nora. Es un personaje también que dentro de la literatura dramática todas las actrices quisieran hacerlo. Esta idea de poner Casa de Muñecas, ¿tú la tenías hace tiempo ya? Sí, ahorita ya estoy en la etapa en que estoy montando todo lo que no pude montar. Esa sí es la casa. Ahí está, Casa de Muñecas. Exactamente. Sí, ya monté el gesticulador, ya estoy montando Casa de Muñecas y a ver hasta dónde llego. ¿Qué requieres? Primero, los actores, encontrar a los actores adecuados. Encontrar a los actores adecuados. A Nicolás León, que lo conozco de toda la vida que empecé a hacer teatro, él siempre también lo vi como Elmer. A él siempre se lo dije, ¿sabes qué? Porque incluso iba a empezar a ser otro personaje. Le dije, no, Nicolás, es que yo siempre te vi como Elmer y tú vas a ser Elmer. Entonces encuentro a Brenda, Nicolás, que ha sido siempre tan generoso conmigo y ha trabajado. Los invito y empiezan a conformarse los demás papeles que no son sencillos, tienen también sus tropiezos, sus bemoles. Pero empezamos a hacer el equipo y empezamos a trabajar. En esta ocasión nos costó mucho trabajo encontrar el espacio donde pudiéramos escenificar. Y ya llevábamos, íbamos a cumplir el año de estar trabajando. ¿Por qué querías alguno con características especiales? ¿Por qué no hay facilidad? ¿Por qué la gente no quería ver a Ibsen? Dicen que era una obra muy larga. Los posibles dueños de locales. ¿O por qué? Porque las Hermanitas Truena están peleadas ya con el teatro. También llevamos mucho tiempo, quiero decir, con el espacio de los teatros formales. Entonces, el presente del teatro como fenómeno artístico, el presente es la proximidad del espectador con el actor. Algo que no te puede dar ni la televisión ni el cine. ¿Teatro de bolsillo? Pues puede ser, aunque le llaman teatro de cámara. De teatro de cámara. Y eso le encanta a la gente, es tener a los actores, a las pasiones, los gritos. Estar casi aquí sí como en un papel de buguerista. También es un nuevo público, ¿no? Porque también puede ser intimidante. Sí, claro que intimida. Si una buena actuación visualizada en el escenario por allá te intimida, una buena actuación así de cerca te mata, te arrebata. Aquí hay que decir que ocurre así, que estás a 50 centímetros de la escena, ¿no? Sí, así es. Estás muy cerca y nosotros... Como espectador. Sí, y nosotros en aquel tiempo cuando hicimos Pedro y el Capitán, en los años 90 que nos fuimos, fuimos el último grupo en abandonar la escarcel municipal. La tomamos, los grupos de teatro tomamos la escarcel municipal. Y de hecho yo la cedí porque tenía que tirar, tenía que hacer un hoyo y tenía que hacer algunas cosas. Entonces fui con Rafael Pérez Fernández. Le dije, oye, quiero hacer esto. Y me dice, pero bueno, vamos a ver si se puede. Con la única condición de que cuando yo te pido el lugar me lo des. Le dije, órale. Porque ya se veía que íbamos a tener que entregar el lugar. Y así fue. Entonces veíamos todavía que el futuro iba a ser este tipo de teatro de cámara. No, ahorita ya es el presente. Es tan el presente que muchos de los grupos de teatro, por ejemplo, optan por subir al escenario al público. Y ahí lo acondicionan dentro del mismo escenario. No sé si has visto. O los teatros estudio también. Exacto, el teatro estudio es exactamente lo mismo. Entonces, sabiendo que está superada esta idea del teatro como un espectáculo. Entonces, esa fue la dificultad de buscar un lugar con esas características. En el gesticulador tuvimos la bendición de contar con Alejandro García, que nos facilitó el patio de esa casa en Reforma 205. Y ahora Marisa nos acoge en su atelier de los aires del tiempo. Y se hace una cochera, tendajón. O sea, me acuerdo que yo les decía a los compañeros. No olviden cómo están, no olviden cómo están. Porque todo el mundo hacía. Llegaron y lo vieron la primera vez. Sí, no. Estaba terrible, sin luz. Obviamente, pues, sucio. Ya van lleno de cosas. Y yo, pues, así para levantarles el optimismo, les decía, acuérdense cómo está. Acuérdense cómo está. Porque va a cambiar, va a cambiar. Yo siempre les pido a los actores que me den el maleficio de la duda. Si no me den el maleficio de la duda y van a ver que las cosas pueden resultar. Y yo siempre les agradezco que me lo dan. ¿Cuántas funciones lleva ya? Vamos por 20. Y bueno, ¿y ustedes cómo se han sentido? ¿Cómo han sentido al público? ¿Cómo sienten la experiencia? O sea, el conjunto de la experiencia, el espacio, la reacción de la gente. Gracias. Realmente hemos tenido experiencias muy gratas con el público que nos ha estado visitando cada miércoles y jueves de cada semana. Y una cosa también que nos ha sorprendido es que siempre tenemos público. Quizá habrá ocasiones en que tengamos llenos, otras ocasiones no tanto. Pero vemos en las caras, yo le comento siempre a Eulalio, que a pesar de que estamos en nuestra actuación, en nuestro papel, desarrollando la escena, tenemos ese tiempo. Hay una parte en la que nos dirigimos al público. Tenemos ese tiempo de darnos cuenta que... ¿Ven la reacción del público? Sí, claro. Bueno, para mí es muy importante verla. Porque eso me da una idea de si estoy llegando a ellos como debe de llegar el personaje o la esencia de la escena. Entonces, a la hora que volteamos a ver al público y nos damos cuenta que tienen una cara de angustia o están enojados o están con el semblante de... Entonces, es cuando uno se da cuenta que lo están viviendo casi tan intensamente como el actor lo está viviendo. Es una satisfacción muy grande porque nos damos cuenta de que creo que estamos haciendo bien el trabajo. Lo hacer que a mí ayuda mucho. Exactamente. Y tu personaje no soporta buena parte de la obra. Sí, es un personaje muy fuerte. Nora es una mujer que, bueno, sí la ubicamos como platicábamos hace un rato. Qué intriga esa arma, ¿eh? Sí, bueno, no es su intención. No es su intención. Simplemente se sale de sus manos todo lo que ella creía, que ella iba sobre ruedas, todo marchaba bien. Recuerda ciertos políticos. Con otra vez creía. Sí, suele suceder. Piensas que todo está bien, que nada puede salir mal porque todo se calculó de acuerdo a cómo se tenía planeado. Pero algo surge y es cuando viene toda esta trama importante de la obra. En donde Nora, te decía antes que teníamos que ubicar a los personajes en su época. Es una obra de 1800 y de finales. Y una temática feminista, pues poco antes de las luchas por el voto, un poco. Esa es toda una época, ¿verdad? Sí, entonces ahí es donde viene la verdadera importancia de la personalidad de Nora. Porque a lo mejor si la vemos como una cuestión muy contemporánea, decimos, ah, sí yo habría hecho lo mismo, ¿no? O quizá yo también habría pensado igual que Nora. Pero Nora no es de este siglo. Nora es de hace ya unas varias épocas. Y sus decisiones y su cambio ante la situación que está viviendo es lo que realmente nos deja impactados, ¿no? Como una mujer pudo hacer eso en este tema. Y bueno, tú en tu papel, ¿no? Tratando de contenerlo. Sí, no, eso ha sido muy difícil. Es un papel de mi vida. O sea, al contrario de ella, por ejemplo, yo estaba acostumbrado a un teatro que entre más lejos se interesa a la gente. Incluso no trato de verlos porque si los veo, digo, es este cuate ya. Si llega alguien conocido. Conocido. Y sobre todo si es actor, ¿no? Pero son procesos. Cada quien a veces es un trabajo. Nosotros da un trabajo a hacer, ir entendiendo el personaje, ir agregando cosas. Cada día es diferente. Y esa es la importancia del teatro y todo el mundo también. Que cada día, cada vez que se hace, es distinto la reacción. Únicamente de todo el público que ha ido, solamente una persona ha dicho que no le gustó la manera en que lo hicimos. No la obra ni el resultado, sino cómo lo hicimos. Que se vale también. Claro. Pero la mayoría, sí, pues qué bueno, ¿verdad? La mayoría ha salido muy contentos, muy satisfechos, como diciendo, esto se puede hacer en León. Como si hubiera una cosa que no se podría hacer aquí. Esta obra, donde quiera, le tienen mucho miedo a las grandes compañías por el gran peso que significa. Porque ha sido hecha por grandes actores y actrices. Sí, se ha hecho en cine muchas veces, se ha distorsionado muchas veces, en cine incluso. Pero que ahí sigue, ¿no? Y que sigue vigente todo lo que se trató. Es de buscar una forma propia, sobre todo el director, para encontrar. Y ese proceso de encontrar los personajes es el gran trabajo, la gran fortuna de ser director. ¿Quién vaya? Bueno, estos que quedan tres semanas más. Nos quedan todas las semanas de octubre. Miércoles y jueves. Miércoles y jueves, el 5 de febrero de 772. 50 metros después de la Comisión Federal de Electricidad. No llegan hasta los tacos. Da una referencia más ubicua. No, pues están los tacos de la América. El bar báltico. Está el báltico y luego echanse un trago. No, la comisión y la misma acera. Y luego se van a la comisión a darse unos toques. Antes de los tacos de la América. Sí, y antes de llegar a los tacos de la América, pues todos se van a llegar así todos empachados. No, mejor llegan primero. Hay tacos de águila. Bueno, y hay que ser el público. Es una cochera, hay que estar ahí con el ánimo de que no va a estar usted como en un teatro. Exacto. Al rato la obra lo hace olvidar la parte de... Esperamos que sí. Hay que estar sentado ahí un poco haciendo equilibrios, pero bueno, todo va a estar bien. Yo realmente tengo pena porque también digo, tengo que reconocer por primera vez aquí delante de mis actores que yo no tuve como productor todo el dinero para financiar la obra. O sea, la obra no está completamente financiada. Y uno de esos detalles son los asientos. No están financiados. Pues no deja de ser un toque interesante. Es interesante. Por eso les pido que lleven su cojín. Así como antes uno llevaba su silla a misa. A ver, yo al principio dije, ¿qué es esto? ¿A dónde me trajo? ¿Qué miedo? Bueno, me siento. Y al rato ya eso se me ha olvidado. Qué padre. Qué maravilloso. Cuando entré en la obra y bueno, terminé y me gustó muchísimo lo que vimos. Ese ha sido uno de los procesos que más me gustó, que haber convertido un lugar que al principio sentíamos tan, así, tan tétrico, se convirtió a través del calor de todo el trabajo en algo muy padre. Y lograr que el público también entre en este calor en este espacio es parte también del proceso muy importante que hicimos. ¿Sabes qué? El respeto con el que se acercan al texto. Es un texto de esta naturaleza. Bueno, pues sí. Decían que para hacer un soneto primero, para deshacer un soneto primero había que saber hacerlo. Bueno, aquí lo que estás mostrando es que te metiste a hacer un soneto con las reglas del juego. Así es. Independientemente del espacio, independientemente de eso. Creo que la dicción de todos ustedes, a mí me encantó que el texto estuviera. En la parte de la adaptación, muy bien dicho. Muchas gracias. Más allá del tema, la actuación, después que lo enriquece muchísimo más. Bueno, pues invitados todos a ver Casa de Muñecas. Por favor, 8 de la noche, 5 de febrero, 772, miércoles y jueves. Muchísimas gracias. Felicidades. Y luego nos dicen que sigue. Gracias. Y a qué nuevo antro nos van a llevar. Seguidas con el tema clásico. Sí, ahí tengo mis textos clásicos que quiero montar. Ahora viene un autor mexicano. Vamos a ver. Seguramente hay una probabilidad de que sean los albañiles. Porque va a costar nada más pura mezcla. Y esa, bendito sea Dios, tengo para dar y sobrar. Nos vienes y nos avisas desde que empiece la temporada, ¿no? Sí, por supuesto. Muchas gracias, Arnoldo y Zona Franca, que siempre nos han abierto las puertas. Gracias a ustedes. Y Kenia Velázquez, siempre también tan atenta. Muchas gracias. Nicolás Eula Lenava y Brenda Ornelas. Nicolás León. Gracias. Actriz, actor y director de Casa de Muñecas de Ibsen. ¿Tienes página? ¿Tienes en Facebook también para que la gente pueda...? Estamos en el Facebook. Estamos como el Club de las Hermanitas Trueno. Búsquenos ahí. Y ahí subimos toda la información. Por ejemplo, queremos repetir el próximo año otra temporada de 25 representaciones. Si soporta, nos aventamos a hacer otra de 25. Y pues estamos buscando la posibilidad de llevarla a un espacio más céntrico, que sea más accesible a todo el público. Y recuerden que nuestra filosofía o nuestra práctica de hacer teatro es que siempre que es un evento organizado por nosotros o en un espacio así propio, la entrada será libre. Sí. Claro. Bueno, es coperache, digamos. La salida, ¿no? La salida, no. La entrada es libre, la salida, no. También es alternativo eso. Nosotros los te cobran por adelantado. Totalmente libre. Acá pagas si te gustó y si no, pues bueno. Sí. Te haces el enojado y te sales sin pagar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Continúo yo con el noticiero.